Eso me dijo así, que no seas pelotudo, que no me dejes llenar la cabeza, que bote con el corazón, que estrategia, dijo. Están todos cagados, boludo. Están todos cagados. Y eso, ¿sabes qué nos muestra? Que estamos más fuertes que nunca. Se puso a llorar porque estamos fuertes, es por acá, boludo. Están todos cagados. Somos lo que jugamos y lo vamos a pasar por arriba a todos. Bien, bien por haber venido a contarnos. Bien, bien por haber venido a contarnos. Loco, te quiero a full. Yo a ustedes, yo a los que más aprecio le tomé, porque es verdad, ustedes dos fueron los únicos que estuvieron ahí, cuando yo estuve mal ahí, llorando. Y es verdad, como le decían a Chito, yo confío en ustedes dos, pero el que no confió mucho es en Tommy, porque siento que él no... Tommy, Tommy, Tommy tiene un grupo muy... Estamos así. El objetivo de nosotros es ir avanzando, avanzando. Hasta llegar un momento de decir que estamos ahí cerca de la final, ahí que cada uno juegue como tenga que jugar. Que ya no íbamos a jugar, que ya no íbamos a jugar, va a ser la gente. Empre decida. Ese es el objetivo. Pero tenemos que confiar en vos, ¿sabes por qué? Porque el juego recién empezó. Lo que pasó hoy fue el que empezó todo. Sí, boludo. Voleme. Voleme el cara. Pará, Gil. ¿Qué pusiste, boludo? Limpieza completa, facial. Me saqué grasa... ¿Con qué, boludo? Ahí, estamos haciendo una escuela ahí. ¿Una escuela? No, tipo puntito negro, todo. No, ese me quiero sacarlo, acá tengo un puntito negro y todo, pero le dice que no sabe, sácalo. Ahora voy, ¿te lo aprieto? Pero, ¿qué, con los productos que hay ahí en el canazo? Sí, de Wallá. Ahora voy, ¿de Wallá? Ahí se está haciendo una el Tommy. Anda, fíjate, está un joya, bueno. Ah, se comen toda la hamburguesa. Qué culiado. Fíjate en el horno. No, hermano. No, si no hay nada en el horno. Che, y si vamos de caradura al cuarto de las pibas. Qué culiado. Te veo, te veo, y... ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Y por qué tienes esa cara? Mirá, eh. Mirá, eh. No sé, pero estos sillones... Son buenís. Tu café tiene una cantidad de azúcar. Me gusta dulce, amigo. Che, contame. Esta no me cuenta de nada. ¿Sabes qué? No te necesito. No te necesito. A vos, a gancha. ¿Por qué te llamaron? ¿Qué te pasó? Ah, si estabas bien vos. No, nada por la pierna. Después te cuento. Después te cuento. Me gusta mucho tu bucerita. ¿Me la regalás? No. ¿No? Bueno. Es que con eso no... ¿Qué? Vamos a ver, hermano. ¿Ah? Cómo se prendió ¿Cómo se prendió Deni? ¿No se escuchaba? Vení, vamos a ir afuera Vení, volvamos a ir afuera No ¿Todo bien? Sí, me preguntó todo sobre esto Cómo te sentías y todo Sí, está bien, te preguntan cada cosa Sí, olvídate ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Mirá que, mirá cómo baila para hacerse eso No es lo único que puede hacer Holder Me estoy copiando de tus movimientos y eso no me gusta ¿Te diste cuenta, boludo? ¿Viste que Holder me quedé? Es tu culo con las manos Y si no se puede mover, boludo Escuchame La matamos a esta La matamos a esta ¿Qué? La matamos a esta La mató Tomi y la remato Te hago Sí, está horrible La remato, tío Para el aguacho Te hago, te hago ¿Sí? Yo te dije Yo miro, me miro así en el trasluz y digo Qué buenos ojos verdes Che, qué rico café y la puta que lo parió Me tomaría como 20 Para, ¿y por qué? ¿Me preparás uno? No, boludo El que prepara, te hago Ay, ya te Ay, Nacho, te da un ladrón, boludo Fijate el cuello ¿Me preparás un café? Atención, por favor, Walter Para Al confesionario, gracias ¿Quién? ¿Yo? No, no ¿Quién? ¿Me puedes preparar, boluda? Que me quiero poner una jota ¿Me puedes preparar?